¿Quieres aprender a desbloquear tu teclado? Que sepas que estás en el lugar adecuado. Aquí lo tengo, vamos a aprender a desbloquearlo. Obviamente lo voy a bloquear a posta para que veáis cómo desbloquearlo. Al final del vídeo te voy a dejar una pildorita por si no te funciona esta metodología. Y dicho esto, vamos al ordenador. Como estáis viendo, tengo un blog de notas que lo he llamado Suscríbete. Aprovecha suscribirte si te sirve este vídeo, me cago en todo. Y luego voy a abrir. Bueno, básicamente, cuando lo abrimos se nos abre. Es un blog de notas, básicamente. Y si yo escribo, por ejemplo, hola, dale like, veis que está funcionando. Ahora, lo que tenemos que tener y prestar mucha atención es apretar la tecla Shift. Básicamente, vamos a ejecutar una tarea dentro de Windows, que a lo mejor porque vuestro gato se haya sentado dentro o encima del teclado, bueno, pues puede haberla ejecutado. Vamos a mantenerla pulsada durante 8 segundos. Vale, ya la tengo pulsada. Vamos a ver qué ocurre. Y como veis, vemos que los filtros, las llaves de filtros se han activado. Vale, por defecto, esto va a pulsar que sí. Es decir, si tú, por ejemplo, no pulsas nada, se va a pulsar que sí. Y si yo pulso que sí, vale, ahora que intento escribir, veis que hay un sonidito, pero que no me deja escribir absolutamente nada. Vale, si yo vuelvo a pulsar la tecla de Shift durante 8 segundos, vamos a desactivar obviamente estas tareas, estos filtros, y veremos que podremos volver a escribir y solucionaremos el problema. De hecho, ya podemos volver a escribir y rock and roll con la escritura. Así que aquí para aprender cosas nuevas, o suscriptas para tener los mejores tutoriales dentro de Windows. ¡Pah! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya!